Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ya llegó el toque final el reciente día 1 de abril porque ese día Gordon Murray cierra, cerró definitivamente el desarrollo de su modelo T50 con un último paseo y bueno, como sabemos el mismísimo Murray en persona publica sus últimas impresiones al volante a través de un video que confirma que su exclusivo coche T50 ya está preparado o sea precisamente el sucesor espiritual del legendario McLaren F1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hace algo más de dos años, Gordon Murray realizó la primera prueba de conducción del prototipo de su modelo T50 como sabemos fue un importante hito en un proceso de desarrollo de diversos años y el paso más significativo en la pelea para transformar en realidad la más extrema de la ciudad del mismísimo Gordon Murray ahora ese camino ya está completamente terminado y bueno, en el último video compartido en YouTube precisamente por el canal oficial de esta marca o sea Gordon Murray Automotive, el mismísimo Murray se autoconcede la oportunidad de conducir el prototipo definitivo de este automóvil que ya está sometida a la homologación y bueno, el video comienza con su piloto de desarrollo y además tres veces campeón de la Indianapolis 500 Darío Franchitti, llevando a este coche desde la planta de producción de la compañía hasta la casa del mismísimo Gordon Murray para aquella especial prueba final y bueno, a lo largo del trayecto Franchitti rememora lo complicado del proceso de desarrollo que ahora dejan atrás y bueno, recalca de paso que este test final no se va a llevar a cabo en las perfectas condiciones de un circuito cerrado sino en las rutas públicas británicas y bajo un frío y nuboso día y bueno, luego de todo el desarrollo se diseñó para que este T-50 se diseñó para que fuera manejado y bueno bueno, el fragmento de paseo de Murray que se ve en el video que está en este artículo noticioso es breve pero queda claro que el creador de este modelo está bastante satisfecho con su trabajo y bueno, charlando con el mismísimo Franchitti justo al final hace memoria de los objetivos originales del proyecto y como este coche resultante lo cumplió todo y bueno, antes de despedirse el mismísimo Gordon Murray destaca que ha conseguido crear un sucesor exitoso del legendario modelo McLaren F1 y bueno, esto es, bueno, en realidad este es el nuevo F1 lo cual era mi intención hace 4 años eso afirma el mismísimo Gordon Murray y bueno, y también asegura esto no quería construir algo que estuviera en un mundo aparte respecto al F1 sino simplemente que entregase lo mismo que aquel coche, solo que mejor todavía bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao